Para entregar el premio que viene, voy a invitar de nuevo a Guibert que se venga con el premio y nos diga por qué razón vamos a premiar a la persona que vamos a premiar ahora. Tráete ese micrófono, por favor, mirá. Sí, voy a invitar también a Marcos Galperín y a Luciano Nicora, que me acompañen. Quería contarles una cosa. O sea, ustedes habrán visto que este año seleccionamos a 7 emprendedores, lo cual para nosotros es un gran logro. Puede parecer poco, pero este año con las historias de los emprendedores que ya contamos en la Argentina, que son alrededor de 170, impactamos e inspiramos a un montón de gente. Este año lo hicimos en un montón de lugares, en un millón y medio de personas que vieron historias emprendedoras a través de la Nación, o alrededor de 36 mil personas en total que fueron a nuestras experiencias en Débora. Ahora, este trabajo focalizado con estos emprendedores surge de un proceso de selección que es súper exhaustivo. A lo largo de los últimos 20 años, en Débora ha conocido la historia de más de 50 mil emprendedores en todo el mundo y ha elegido alrededor de unos 1.600 emprendedores. En ese proceso intentamos detectar si este emprendedor va a querer aportar a la red, si realmente tiene ganas de crecer como nos gustaría hacerlo para poder inspirar en otros. Y en ese proceso nos ha pasado muchas veces de no elegir gente. A mí me ha pasado tal vez que la primera vez tuve que pasar dos veces por el proceso para ser elegido. Y ahora soy presidente, la vuelta de la vida. Ahora, a los emprendedores no nos gusta perder ni a las bolitas, es lo cierto. Ahora, en este proceso también junto con Marcos y con Luciano y todos los que estamos dentro de Endeavor, aprendimos que estar dentro de Endeavor nos transformaba y nos hacía mejores emprendedores y empresarios. Y en este proceso empezamos a darnos cuenta que algunos emprendedores habían logrado crecer más allá de aquello que nosotros habíamos visto y lo habían hecho por fuera de la red. Pero a pesar de eso, se querían acercar y querían comulgar los mismos valores que nosotros teníamos. Este fue el caso de un emprendedor que cultiva un perfil bajísimo, que es una excelente persona, que en algún momento le dijimos, ¿sabés qué? Vos deberías también ser parte de nuestro club y empezar a apoyarnos. Y desde hace tres años viene dándonos un apoyo increíble y trabajando codo a codo con todos nosotros en hacer una Argentina más emprendedora. Este año, este emprendedor se convirtió en la tercera compañía argentina de reciente historia que cotiza en una bolsa americana. Hablamos del caso de Roby Subirón de Despegar. Y con Roby pensamos y estuvimos, dijimos, ¿sabés qué? Queremos, así como emprendedores, queremos reconocer cuando nos hemos equivocado y queremos corregirlo. Y es por eso que hoy queremos homenajear a Roby Subirón como emprendedor honorario Endeavor. Y super merecido. Gracias. Bueno, no, la verdad es que la idea de Endeavor es buenísima. Yo no me acerqué cuando estábamos empezando a despegar hace ya 19 años, 18 años. Pero la verdad es que es espectacular esto de poder, primero, inspirar a otros y, segundo, tratar de ayudar a otros. La verdad es que la economía hoy es global. Competimos contra otros países, todos unidos. Digamos, como dice el Martín Fierro, la unión hace la fuerza. Si los argentinos nos unimos, nos va a ir mucho mejor. Y esto es una forma concreta de unirnos para competir en el mundo. Uno, cuando arranca un proyecto, generalmente lo hace por ambición propia y lo hace para que le vaya bien a uno, a su familia, para divertirse. Pero lo que me pasó a mí es que me terminé dando cuenta que terminás ayudando en una forma muy importante a toda la sociedad. A veces yo hago números cuando estoy aburrido. Y, por ejemplo, gracias a que existe despegar, acá están mis socios también, y nada de esto se podría haber hecho solo. Cuando uno hace números, por ejemplo, despegar, paga sueldos en Argentina que podrían estar en cualquier otro lado del mundo por más de ciento y pico de millones de dólares por año. Con lo cual, ya en estos 18 años, son varios, casi miles de millones de dólares de sueldos que podrían estar en otro lado y están acá. Así que, fuerza a todos los emprendedores, háganlo primero por ustedes, pero segundo, sepan que en ese camino están agrandando la Argentina. Así que, fuerza. Muchas gracias. Gracias, Roby.